Gobierno de Irán, condena a muerte al futbolista profesional Amir Nars Asadani, iría a la horca por participar en protestas en defensa de las mujeres, un hecho que ha lamentado la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales y el portero de la Selección Nacional de ese país. Este organismo ha pedido al gobierno que elimine esta pena, luego de que se le acusara de apoyar a las manifestaciones en favor de los derechos de las mujeres, que ya lleva varios meses y ha resultado en concentraciones masivas, detenciones, violencia y un sinfín de críticas de la comunidad internacional. Ante ello, la Federación emitió el siguiente comunicado. Estamos conmocionados y asqueados por las informaciones de que el futbolista profesional Amir Nars Asadani se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo. Sin embargo, el gobierno iraní no ha emitido ninguna respuesta de este caso ni de otros que ha cometido en plena vía pública y de los cuales se han emitido críticas como la Organización de las Naciones Unidas, que no aceptan este tipo de castigos hacia la población y menos que se hagan de manera pública, se informó sobre la noticia de que Irán condena muerte a futbolista.